Sé que te hablaron de mí, que no te conviene mi amor porque no tengo nada Que soy pueblerino y que no me querrán en tu casa Y nadie te dijo que tú me enloqueces el alma Si te enamoras de mí, prometo no hacerte llorar que es lo más importante Voy a respetarte como hizo mamá con mi padre Es más importante ser fiel que vestirse elegante Ay, quiero besarte, yo quiero amarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormirme tranquilo, sentirme importante porque estoy sintiendo un amor verdadero Quiero besarte, yo quiero amarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Sentir que recibo un cariño sincero Es más importante el amor que el dinero Hay gente que tiene millones de cosas Pero no conoce el olor de una rosa Hay gente que tiene un jardín en su casa Y lleva por dentro un desierto en el alma Quiero besarte, yo quiero amarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormirme tranquilo, sentirme importante porque estoy sintiendo tu amor verdadero Si ella pregunta por mí Llega que tú no sabes de mí Dilo que se acabó este cariño Lo hermoso y lo lindo que había entre los dos Me duele mucho que tú Diga de qué planeta soy yo Habla que se acabó este partido Que no hay tiempo extra Que el juez ya pitó Viene Y dile a todo el mundo que no sabes nada Que soy un panal que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo que cuando te amaba Salían de mi boca besitos de hiel Que si alguna vez tú sales embarazada Es por obigracia del ángel Gabriel Ay si me niegas tres veces antes que el gallo cante la marrugá Así niegas a Cristo y te lavas las manos como sinás Que se niega así mismo y reniega de tanta felicidad No se quiere así mismo y se atreve a negar hasta su mamá Si niegas que uno y uno suman dos Si atreves a dudar que existe un Dios Como vaya a negar que te besé Si en tu rostro mi nombre se te ve Luisa Cristina Vargas Y mi primito Fabio Andrés Corrale Hoy, mañana y siempre Mixi DJ Ruffer Original Un amigo me prestó una guitarra y te escribió una canción Aunque no lo creas me volví compositor Aunque no lo creas me se pierde la razón Que haría cualquier cosa por ser dueño de tu amor Y hoy la cantaré para ablandarte el corazón Ay dame un besito Mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Dame un besito Mira que sonrío si te encuentro Y me estoy robando una llamada Para confesarte mi deseo Y dime si no puedes Si no puedes O dime si me piensas Si me tienes A tu lado pa' que eres de siempre Para ser el dueño De tu suerte Ay dame un besito Mira que me estoy poniendo viejo Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Estoy sentado en la última banca del parque Y estoy mirando tus ojitos que me abuman Y estoy cantando una canción que nadie sabe Y poco a poco te estoy bajando la luna Te estoy mirando el corazón que se me sale Y me parece que todo es una locura Pero no me interesa nada en este tritante Si a ti no te importa que ya es más de la una Te estoy mirando y observando un poco a ti Y en otro plano puedo tocar esta canción Y en el momento justo cuando dice que si suena un timbre Y enseguida despierto yo Y despierto porque todo ha sido un sueño Porque el mundo no es tan bello Y que todo se termina Y me quedo otra vez mirando a la pared Y no puedo dormir Y me siento morir Y me siento perder Porque todo mi mundo es infierno Y despierto Y mi vida sigue triste Porque desde que te fuiste de mi lado Solo quedo oscura y silencio Y despierto Y yo me nací Y Willy Ojeda Es que esto es otro nivel Ay, jamás pensé que sería un problema Cuando en su piel dibujé mi huella Yo no busqué de ella enamorarme Y hablando loco en este dilema Porque no puedo vivir sin ella Y ella tampoco quiere dejarme Y la quiero tanto que cuando me besa Se me va la vida Se me vuelve alma frente a sus caricias Solo quiero hacerla mía Más mía, solo mía Pero nunca olvido que me espera en casa Aquella que yo amo Que con quien le espero siempre me ha cuidado Que me quiere y que me mima Dios mío, como hago en este dilema Si la una es el cielo La otra es el estrellas No tengo fuerza pa' decidirme Ay, voy a dejar que las dos me quieran Porque si una de las dos me deja Yo de seguro voy a morirme Y la quiero tanto que cuando me besan Se me va la vida Se me vuelve el alma frente a sus caricias Solo quiero hacerlas mías Más mías, solo mías No sé cuántas veces le dije Cambia por favor Que entre los dos hay más distancia Que proximidad Siento que te metas muriendo aquí en el corazón Ya no hay química, no hay sabor Esto se va a acabar Y se reía de mí De mi dolor se burló Pensó que con decir te amo, te extraño A sus pies viviría yo Creía tener el toro por los cachos Y le dije adiós Se pensó que me iba a tener de burla Y eso la mató Que tristeza, que jartera Pero que baila barro Decir al que me pregunte por ella Que ella falleció En un entierro poco de segunda Le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva Pa' este pecho no Para mí está muerta y enterrada No la quiero ya Ella para mí ya es difunta Lo que hizo conmigo No tiene perdón Y aunque viva más de mil años Murió para siempre aquí en mi corazón Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ay, ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ay, hombre La que murió fue ella Caramba La que murió fue ella Mixing DJ Ruffer Original Ahí me va a tocar presentarme en tu casa Aunque mi cara no es tan conocida Tengo que darme cuenta que me amas Porque no estoy de burla ni de risa Hoy me pregunto dónde está mi vida Agarrada de tu vida Solo es un vacilón Hoy se acaba el complot de tus amigas La que explota mi bolsillo Por traerme una razón Hoy se acaba el complot de tus amigas La que explota mi bolsillo Por traerme una razón Hoy despejo toda duda Que tormenta mi sufrido corazón Hoy tu lloras o seré yo quien maldiga Todo lo que sucedió A mí me gusta lo que valorizo que soy A ti te gusta que te quieran nada más Si te arrepentiste para estar conmigo Todo aquí se acaba No eres mi destino Si ya tienes novio Y a mí me rumbeaste Pobre del muchacho Que yo le pegaste Y si no te acuerdas Lo que prometiste Controla esos tragos Porque así no sirve Y si solo va aventura Te aseguro que me voy Ay me vuelve loco Tu hermosura Pero pendejo No soy Ay me vuelve loco Tu hermosura Pero pendejo No soy María Fernanda Inés Son Rafael García Los hijos de hoy Uy Ay solo espero que sea realidad No una ilusión Porque hasta la vida me alegraste Con tu linda forma de trazarme Y es una nueva oportunidad Para mi corazón Hay de poder volver a enamorarse Sin temor a luego equivocarme Y bendita la hora Que nos conocimos No le diste luz a mi oscuro camino Muriendo en mi tiempo Hay todo el sufrimiento Y me la juego Y me la juego toda Por estar contigo Y porque sea tu dueña De mi destino Que me tiene preso De tus sentimientos Que debilitas En la mente Cuando me miras Ay me quedo sin hablar Tantas heridas Borraste un día De mi existencia Ay para poderte amar Ser tu noviación Fue nota Que hoy puedo gritarlo Que todos se enteren Que tu amor Me hace perder La razón Ay lo que te digo no es broma Y puedo jurarlo Que todos se enteren Que tu amor Me hace perder La razón Bada Muriel Jesús Durán Y Jorge Van Grieger En la frontera Me pediste que no te volviera a buscar Pero tu sabes bien Que tenemos que hablar No soy capaz de pasarme Ni un día sin ti Escúchame un momentito Te quiero explicar Por un fin de semana Que no te llamé De seguida pensaste Que te sigo un fiel Si andaba con mis amigos Hablando de ti Les conté cuánto De quién quieres para mí La que más quiero Que eres lo único Que yo llevo dentro Que si me das un beso corto muero Porque quedarme con tus labios quiero La que me cena Y hasta salió a buscarme Por el valle Por cosas malas Que la gente inventa Que llegue algo Como otra por la calle Pero es mentira Tú eres la que yo más quiero La que yo prefiero La que llevo dentro Dentro de mi corazón La que más quiero Que eres lo único Que yo llevo dentro Que si me das un beso corto muero Porque quedarme con tus labios quiero ¡Ay, hombre! ¡Noira! ¡Yuri! ¡Y Juan Carlos Elinche! ¡Mi familia! Hoy por una pena de amor Me encuentro dolido Su recuerdo se ha convertido En algo terrible Más me duele Porque fui yo el que causó tu olvido Por culpa de mis aventuras Estoy muy triste Por culpa de mis aventuras Estoy muy triste Cantinero denme un trago Dos tragos Tres tragos Y con lo que esas canciones Que ahogan las penas No se extraña No se extrañe si esta noche Me ve usted llorando Mejor hacerle el volumen Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella Se me hace y me dejo solo Y quiero volver a verla Y quiero volver a verla Pedirle que olvide todo Porque no quiero perderla Pedirle que olvide todo Porque no quiero perderla Y cantinero denme un trago Dos tragos Tres tragos Y con lo que esas canciones Que ahogan las penas No se extraña No se extraña si esta noche Me ve usted llorando Mejor hacerle el volumen Pa' acordarme de ella Andan diciendo por ahí Que fue lo que hice Para conquistar tu amor Porque a más nadie Le habías dado el corazón Y ahora soy tu dueño A ellos muchos se los le dan Quienes conmigo A todas partes donde voy Y a tus amigas Comienzan a preguntar Cual es mi secreto Y como ven Que si te busco A cada rato eres feliz Que enamorada Y loquita corres por mi Cuando a las calles De tu barrio Llego yo Miles canciones Serenatas por montones Chocolate y muchas flores Que he dejado en tu ventana Mandan razones Aquellos enamorados Todavía no han comprendido Nadie me roba tu radio No tiene sinergia en su bello cuerpo Ni lentes de contacto en su mirada Mírala que no se pinta el cabello Ella es tan natural como su alma Miles canciones Serenatas por montones Chocolate y muchas flores He dejado en tu ventana Somos ahora La pareja del momento Y por eso es que yo sueño Con ser yo tu único dueño Y soy el dueño de tu beso Mixing Mixing Para Víctor Y Michael DJ Wover Original Cuéntale a quien esta contigo Que tu Te olvidaste de mi Que el tiempo te ayudó Que pudiste tirar nuestra historia de amor Que no fue muy difícil sacarme de ti Ay cuéntale que jamás junto a mi volverás Que tus padres al fin tuvieron la razón Que yo nunca iba a ser para ti lo mejor Que yo siempre sería nada más que un Don Juan Y que no se entere Que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvidas Que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisieras despertar Que no imagine Que sin equivocarte dices mi nombre Que me mencionas porque yo soy tu hombre Y no es por gusto que con él ahora debas estar Y que resignaste con conciencia A una vida sin problemas De la que ahora quieres escapar Y que no se entere Que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvidas Que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisieras despertar Jamás Jamás Aquí me tienes Jesús Te entrego todo Tú eres todo Fabiana Y Carlos H. de la estrella Los quiero mucho ¡Mucho! Fabiana Y Fabiolita Gutiérrez Los ojos de mi compadre Ay, quiero aprender a volar Y si tú me besas yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me acaricias regalo a Dios me des Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puede Arrancarme en el alma Esos recuerdos que tanto duelen Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo blanco y negro Volar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre asurado Por tantos años Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrarme arroz En un árbol caído Y por eso casi que me caigo Al final del abismo Pero tus ojos con una mirada Del fin me sacaron Y tú eres la que puede Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo blanco y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Y tú eres la que puede Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo blanco y negro Borrar mis decepciones